¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a toda esa muchacha la voy a conquistar Pero como soy un viejo me pueden denunciar Y hasta la modelo puede ir a parar No armanes con guacal pero el verano sigue igual ¡Ay! Vámonos a las playas como paso caballo Vamos a la boquita y también a San Jorge Sin faltarme a esa chapa o si no me tepe Y también a dos nailan terminando un huevete Disfruten del verano 2017 Vengo con el artesano y código 7 El cangrejito playero chequeando a la chica va a ser el primero Antes que se vaya viéndole en la playa que no usa toalla Y hasta en bikini sentada en arena para su ojito Y parece en antena se acerca escondido debajo de la arena Y le quiere picar a la guete más buena ¡Te lo dije! El verano está que quema Y el cangrejito playero anda suelto Me gusta el verano hay que vacacionar Junto a Costa Azul esto no va a parar Al ritmo de la cumbia y las olas del mar Con el tema de moda que va a sonar Sin faltar los mariscos para calentar Hosteles tampoco no pueden fallar Al final no se sabe que puede pasar ¡Ay! Cangrejito playero Que camina en la arena Masiqueando a las nenas Que se van a la playa A pasarla bonito Con el sol y la arena Disfrutando el verano Con el cacaraqueo ¡Fuego y la castilla! Entonces nos vamos a jangreñar ¡Chancho es! Suave, suave en este verano Date un tiempo, no vayas de prisa Goza la vida, cambia tu rostro Regálame siempre una sonrisa Yo se hijo muy sano, escucha chaval Los chinamos urbanos Esto es un palo Donde tú vayas lo vas a escuchar En este verano Esto se va a descontrolar Lo sabe la leche, lo sabe el abuelo Permite el verano, agárralo feo Te encargas de music Eso es lo que llega A tu oído Desde estrella Que bailen los gordos Que escondan las fases Esto es de control Si me voy con Mufasa ¡Bambi en plaza! Con la azul de la casa ¡Ay! Cangrejito playero Que camina en la arena Masiqueando a las nenas Que se van a la playa A pasarla bonito Con el sol y la arena Disfrutando el verano Con el cacaraqueo Oye lincha Muevelo, muévelo, muévelo Sacúdalo, sacúdalo Cuando he agarrado con Costa Azul Y mucho menos con Pro Tour 2017 Artesano Cacaraqueo Y Costa Azul Hasta la bicheta PlatinoRecordNicaragua.com Sigue, sigue, sigue Oye bien chino ¿Cómo está el verano? Costa Azul ¡El imperio de la cumbia!